Bien, tenemos esta cuestión interesante de los números complejos donde nos planteamos si existe alguna solución, alguna posibilidad, donde el seno del z sea mayor que 4. Para ello vamos a recordar nuestra definición de seno, para caso de números complejos, tiene esta definición de este estilo, y lo que vamos a hacer es sustituir. Es decir, vamos a decir, ¿qué va a pasar si 4 es igual? Si eso sucede, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por elevado y nos va a quedar, y podría ser menos 1, menos 1. Miren que este menos 1 no es sino elevado a 0, ¿vale? Con el menos delante, ¿vale? Entonces nos ha quedado una ecuación de este estilo, que la podemos reescribir de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Y nos podemos dar cuenta de un pequeño detalle, pero que es muy importante, que es que esto de aquí es como elevado a zeta y elevado al cuadrado. Nos va a quedar una forma de este estilo. Pues bien, recordemos que esto es una ecuación seriante de este estilo, y es lo que vamos a usar para resolver esta ecuación de aquí. Sencillamente, para nosotros la x, los valores de x1, 2, van a ser ahora elevado a zeta y, ¿de acuerdo? Es decir, sencillamente sustituyo esta ecuación de aquí. Los valores de estos, este sería el x cuadrado y el x, entonces sería, b sería 8y, c1 y el a sería el 1, ¿vale? Entonces, si hago esto, voy a obtener estos dos, estas dos soluciones para elevado a zeta y. Nos quedan dos números imaginarios puros, ¿de acuerdo? Entonces, bien, hay un pequeño detalle, pero que tiene mucha importancia, que es que esto de aquí, lo que hemos solucionado es elevado a zeta y. Entonces, si tomo un neperiano a ambos lados de esta ecuación de aquí, me encuentro lo siguiente, el neperiano de elevado a zeta por i, va a tener una forma de este estilo. Entonces, este neperiano se me va, porque está elevado y me va a quedar el exponente y me va a quedar zeta por i, igual al neperiano, este número escrito en forma polar va a ser 4 más menos raíz de 15. Este sería el módulo por elevado a pi medio. Y todo esto estoy tomando un logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Bien, recordemos que aquí hemos hecho uso de lo siguiente. El número i tiene un ángulo de pi medio y tiene un módulo, que es la unidad. Entonces, lo hemos representado en una forma polar aquí, ¿vale? Esto de aquí es el número i representado en forma, con su módulo y en forma polar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recordemos nuestra definición de logaritmo neperiano, que vamos a tener que tomar el logaritmo neperiano del módulo y el argumento va a ser... Bien, pero esto no es del todo la solución, porque aquí a la izquierda tenemos una parte imaginaria y hay que despejarlo. Hay dos soluciones, estos dos signos de aquí. Entonces, la solución será multiplicando por i, z1, 2, será el i se transforma, el i pasaría dividiendo y nos quedaría como la parte real y luego habría 1 partido por i más, ¿de acuerdo? Pero podemos multiplicar i arriba y abajo y va a quedar un signo menos, con lo cual nos va a quedar, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí será la solución. ¡Bien! ¡Bien!